Si echamos la mirada atrás, sí, pero lo que hemos hecho hasta ahora no vale. Hay que pensar en el domingo y nos enfrentamos a un gran rival y tendremos que hacer un gran partido para sumar tres puntos, pero bueno, sí, ilusionado para volver a jugar en casa. Y como dices tú, conceder menos que a Tel Lugo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo creo que ahí está el margen de mejora, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, el equipo es capaz de ir a un campo complicado, de tener el balón, de rematar más que el rival y todo eso. Eso lo tenemos, que en teoría debería ser lo difícil en el fútbol. Y lo otro que en teoría es más sencillo, que es defender mejor o conceder menos, bueno, nos está apostando. Y yo creo que el margen de mejora está ahí para ser mejores de lo que ya somos. Llega un gran rival, pero es que si hay un momento malo que ha tenido este año, ha sido estas dos últimas jornadas que ha perdido. ¿Has mostrado ahí algo más de debilidad? Bueno, a ver, no sé, al final de la Bajeta hace un buen partido y pierde por la mínima. Y el otro día está condicionado por esa jugada en el minuto 15, penalti-expulsión, al final del partido se pone cuesta arriba para ellos, ¿no? Pero hasta la semana pasada era el mejor equipo de la Liga, sigue siendo el equipo menos goleado, está en puestos de ascenso directo. Respetamos mucho a Alcorcón porque está haciendo una gran temporada. Y no tenemos que pensar que está en un buen momento o en un mal momento. Pensar siempre que el rival va a hacer las cosas bien y qué tenemos que hacer nosotros para superar esa versión del rival. Nunca ha perdido aquí, no sé si eso es un acicate para el destróleo. Sí, bueno, lo hemos comentado, pero bueno, nunca, nunca, son tres partidos también, ¿no? Porque, sí, es verdad, pero bueno, los números están para, las estadísticas para romperse y es verdad que, por ejemplo, los jugadores también tienen en mente el partido del año pasado, que estuvimos o estuvieron cerca de ganar, al final se pierden la última acción, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es más cosas que el rival para ganar y no fijarnos en la historia o en las estadísticas.